No son sinceros los que se autonombran ambientalistas. Muchos tienen como modo operandi el disfrazarse de ambientalistas para sacar algún provecho en lo personal. Hemos visto cómo hay hasta asociaciones financiadas por empresas extranjeras, incluso por la misma embajada de Estados Unidos. Y hay quienes sí son auténticos y saben que no hay ninguna afectación. Al contrario, para empezar, se tiene que saber que el trazo del tren es la antigua vía del ferrocarril del sureste. Desde Palenque hasta Valladolid ya existía el tren. Nada más que ese tren no fue privatizado. Entonces cuando yo me entero, porque pensaba que nos iba a costar más trabajo por el derecho de vía, y me entero de que las concesiones eran, o mejor dicho, que la propiedad seguía siendo pública, tanto del Istmo como del ferrocarril del sureste, pues ese día fui muy feliz.